Dead, he quedado como un idiota en repetidas ocasiones y esto acaba hoy Esto no solamente lo hago por ti, ni por mi, lo hago por México, lo hago por mis viewers Chat, hoy voy a hacer que se sientan orgullosos Estoy cansado, cansado de que piensen que tal vez soy un pendejo Y eso, eso hoy acaba Porque el día de hoy hermanos, lograré lo imposible El día de hoy, humillaremos a el Dead Quedará como un idiota ante el ojo público Y la gente reconocerá que soy un tipo listo, carismático y apuesto Y no lo hago por mi, ni por nadie más Bueno si, lo hago por ustedes, porque los amo Ok amigos, ya que ustedes en verdad piensan que soy un completo idiota El día de hoy vamos a competir Diles por qué, diles por qué Porque la cagué un poquito, la cagué un poquito puñetón La última vez tuvimos un problema donde Juan no sabía distinguir entre Francia, país y París, ciudad Ok, la cosa está, cometí un error Como cualquier persona, mételo con una pequeña cumbia sin copyright de fondo ¿En qué ciudad se encuentra esta torre? Es que Tito, Tito es clave, ¿es París o Francia? Verga, espérate, Roma, no, es París, ¿verdad? Verga, verga, no es Francia, es Francia Francés, claro Ari también hace mucho, mucho tiempo Tuvo también una mala racha en Preguntados Contra el genio de, el genio de Contra el suertudo oportunista No En este momento, en este momento me estoy viendo como un genio contra dos pendejos Así que el propósito del día de hoy es demostrar que nosotros dos somos personas listas Y humillar a Víctor Poul, ¿ok? ¿En qué película Madagascar cómo se llama la jirafa? Melman, ¿no? Melman ¡A huevo! Mejores amigos de la protagonista Tori de Victorius No tengo ni puta idea Fuck, nunca vi esa mierda Kat, Kat, ¿no? No ¡Ah, la adiviné bien cabrón! Verga Simón A ver Aquí va, 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 aquí va Coronita, coronita, coronita Tina otra vez, no mames ¿No tenías una relación seria con Tina? ¿Cuál era el nombre completo del gran compositor italiano verde? No sé, no sé No mames, se pasaron de verga Pero me suena que es Giuseppe Tiene cara de Giuseppe Tiene cara de Giuseppe Tiene cara de Giuseppe Tiene toda la cara de un Giuseppe Dale, 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 es Giuseppe, es Giuseppe ¡A huevo! ¿Qué es esa puta madre? ¿A qué país pertenece esta bandera? Güey, pero está re fácil, boludo Japón, no, Estados Unidos Puede ser Luxemburgo o San Marino Luxemburgo ¡Puta madre! Dale like a este video Si me ves desde San Marino No des like No mames, qué verga, güey Esa está súper fácil Suena que es en Burucuya En Burucuya Sí, suena en Burucuya completamente Suena que es en Burucuya O sea, allá son raros Allá son raros Además, esa flor no existe Paraguay, no es real Like si me ves desde Paraguay Arte, otra vez Contina Algo tiene Contina Que te joda, que te joda No mames No mames Señorita, la señorita La señorita Perdón Perdón Monterrey, arriba Monterrey Rayado hasta la muerte Ciencia, a huevo Estuve viendo Breaking Bad ¿Entre qué dos planetas? ¿Entre qué dos planetas se encuentra? No mames Si no te las Es Marte ¿Y? Venus, no Mercurio, ¿no? No mames ¿Cómo no sabes nada decir? Verga Literal ¿Dónde vives? Fue la pregunta A ver La cosa está Pero Venus no es el que allá No es un planeta Venus ya no es un planeta Venus ya no es un planeta Venus ya no es un planeta Ah, ese es Plutón No sabe nada Ok, chat Todos cometemos errores Deporte a huevo Me mama Deporte es Lo que más sabes Lo que más sabes Tú fuerte ¿Qué significan estas siglas? ¿Qué significan estas siglas? No mames ¡No, la verga! ¡La segunda! ¡Hola! ¡Hola! ¿Necesidad? ¡Qué feo! ¡Qué feo! Preguntados ¡Hola! ¡Huertotes en leggings! ¿Por qué no les piso en la segunda? Claramente era eso ¿Quién es este personaje? Está culero Culero, culero El primero no es Puede ser un Lukas Podolsky Tiene cara de balotelli Chingada madre No ¿Por qué dijiste el primero no es? Bien seguro y si era Pues claro ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Estos son puras mamadas ¡No mames! No sé cómo se llama Obvio, obvio, viuda negra Te la jalas a diario con esta morra Es Diana Ok editor En esta parte del video Pon una pornito ¡Tus 10 segundos! ¡Tus 10 segundos en la parte del video En la que ustedes anuncian Lo que se les da a perra gana El primer 10 segundos de hoy Es de Luis Que dice Hola Juan Quiero darle la sorpresa a mi hermano Para su canal Apenas inició Y es su proyecto de cuarentena Espero de tu opinión Gracias y saludos ¡Qué bonito! ¡Wow! Esos sí son buenos hermanos Su canal se llama Shooter YTV Y literal solamente tiene un videito Es de Free Fire Jugando Free Fire Ok Si ustedes quieren ver El canal de Shooter YTV Y muchísimas gracias a Luis ¡Qué buen hermano eres! Espero que se pasen Y que le digan que vienen de parte mía El segundo 10 segundos de hoy Es de AdSex Que dice ¿Puedes ayudar a mi compa a crecer? Tiene mucho contenido variado Y cuenta sus javistorias De cómo le pasan cosas malas en la vida Con humor XD Oigan Hoy literal es un 10 segundos de Gente buen pedo Este ya tiene un canal Bastante, bastante grande Es un canal de 500 subs Y tiene un montón de videos A ver Este se llama Me intentaron estafar en Marketplace Ok Se ve chido A la verga Con 30 mil pesos Ok El segundo 10 segundos O sea El de Axel Está ahí abajo en la descripción Espero que se pasen Y le manden un saludito De parte mía ¿Para quién fue construido El Partenón de Atenas? O sea Atenas Atenas, Atenas, Atenas ¿No? Sí, tiene lógica ¿No? Tiene claro Tiene 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 Tito Tito Hemos tenido problemas Editor pon otra vez el clip Tito es clave ¿Es París o Francia? Verga Espérate Roma No es París ¿Verdad? Verga Verga No es Francia Es Francia Francés Claro No mames No mames ¿De qué país proviene el apellido? Es muy fácil Es muy fácil Es que puede ser Alemania Ah, sí Ah, por la copa Sí, sí, sí No mames Le toca copa, güey ¿En qué año terminó la segunda guerra mundial? No mames Soy el ganador No mames Fue los otros años ni al caso Los otros años ni al caso ¿Acaso? ¿Acaso escucho una perra llorar? ¡Corre y se va corriendo! ¡Fanáticos de la demolición! ¿Qué animal es este? A ver, ¿estamos al rato del chiquito o del grande? Un censauro Mamica, ¿tú quieres? Aquí llegó tu percherón Vamos, el dead Vamos, el dead ¡Ey, corona, papá! Ok, no, le están regalando Muy bien El dead, te vas con arte El otro día la saqué mal Y ahora sí me acuerdo El principito, gracias No mames Aprendí de una buena lección ese día ¡Coronita! Corona, corona, corona Verga Amor, te ha ido muy mal ¿Cuánto es 100? No mames No mames ¿Qué pedo con esa pregunta? No mames ¿Cuánto es 100 por 1 menos 1? No me siento De una virgen Si la reina virgen Me hubiera conocido Nomás hubiera sido la reina ¿Cómo se llama este actor? Ah, no que te mama Spider-Man No que te mama Spider-Man Estoy entre los primeros dos A ver, a ver No, no, a ver No, no que te mama Pinche Spider-Man Te amo Te amo, Spider-Man A ver Te amo, Spider-Man Para dejar su cuerpo Y su sangre Verga Esta pinche partida No contó Se los juro No, no la cuento No la cuento No la cuento Eliminando Y humillando A Ari Gameplay Tercera parte Ok, gente Comenzamos Una partida Entre Juan S. Guarnizo Y Ari Alonso Gameplay ¿Qué es los Simpsons? ¡No! ¡Otra vez! París ¿Qué aprendió? Editor, vuelve a poner el clip ¡Acuado! ¡Mira, hasta le van a dar corona! ¡No mames! ¡Fuck! ¡Por Dios! ¡E-E-E-D-I! ¡No mames! ¡Vergaaaa! ¡Bum! ¡Dale! Esa es la ruleta de la suerte Y se viene ¡Es la buena! ¡Es la buena! ¡Una coronita! ¡Mírala! ¿Dónde se encuentra El macromural más grande De Latinoamérica? ¡No mames que no sabe! ¡No mames que no sabe! ¡No, no sé! ¡Por favor, Ari Gameplays! ¡Dime! ¡No mames! ¡No sé, güey! ¡No, no sé, güey! ¡Esto! ¡Obvio sabía! ¡Obvio sabía! ¡Dogla quería ser de emoción! ¡He ganado! ¡Perdedor! ¡No mames! ¡Te ganó, güey! ¡Poniendo a las mujeres en alto! ¡Ari Gameplay! Y así termina este video, chat Nadie ganó Porque Todos tuvimos Una victoria Así que Si quieren La revancha ¡Ey! ¡Es Ari! Dejen de compartir pantalla Si quieren Una segunda parte Y una revancha Y a ver ¿Quién es el más listo? Recuerden suscribiros Y gracias por llegar Al millón de suscriptores Aún no llego Pero Para cuando ella sube este video Ya llegaste No, no creo No, ya llegaste Ya llegaste Hoy ya llegaste Hoy Chat, si llego hoy al millón Me quito una ceja ¡La estamos rompiendo! ¡Venus ya no es un planeta! ¡Venus ya no es un planeta! ¡Venus ya no es un planeta! Estoy harto ¡Harto! ¡Ok!